Caminando por las orillas de la Ciudad de México en la noche, me he sorprendido por la aparición de un pequeño ser, de una apariencia extraña, una mezcla entre un mapache, una ardilla y la agilidad de un gato, pequeño y muy veloz, que aparece y desaparece como si fuera un fantasma, mi curiosidad fue mayor cuando vi su cara, muy bonita con ojos grandes y expresivos, orejas redondas como radares y una expresión de curiosidad que solo un niño pequeño te da, preguntando a mis amigos me han dicho que este ser tan hermoso se llama Caco Mixley, que vive con los otros en la ciudad y engalana su horizonte nocturno con la belleza de este mágico y escurridizo ser, déjame explicarte las características de este pequeñín, te doy la bienvenida, a muerte querida. El Caco Mixley o por su nombre científico, Basariskus astutus, es un animal perteneciente a la familia de los mapaches, de ahí su parecido a ellos, es de tamaño medio con una gran cola anillada, de colores que van del gris hasta el marrón oscuro, con el pecho blanco, su nombre posee del náhuatl, tlaco que significa medio y mistli que significa gato, o sea que su nombre es medio gato, imagino que por la velocidad y la agilidad para trepar de estos felinos, gracias a esto no está en peligro de extinción, aunque con los peligros de la ciudad, pues es un sobreviviente de la gran urbe, es de hábitos nocturnos totalmente, así que aprovecha la noche para salir y cazar, aunque a veces él sea el cazado por algunos depredadores, tales como búhos, mapaches, coyotes, zorros, linces y además pues la exposición a los animales domésticos, como perros y gatos, y el hombre que suele atropellarlos por accidente, su alimentación es muy variada, es principalmente omnívoro, le entra todo, ya sea frutas, pájaros, insectos, roedores y algunas desafortunadas lagartijas que por distraídas acaban siendo la cena de este bello ser, su distribución es por América del Norte y Centro, desde Estados Unidos, Oregon principalmente, llegando hasta Oaxaca, México, una de las principales ciudades donde habita es la Ciudad de México, en la cual vive por los bosques que se encuentran a sus orillas, en algunos pueblos originarios como Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, además de algunos lugares del Estado de México, este animalito es más pequeño que un gato doméstico y más ligero, midiendo de 30 a los 42 centímetros, pesando de 800 gramos a 2 kilos, sus características más extraordinarias son sus tobillos, que giran 180 grados para cambiar de rumbo fácilmente, una cola grande que sirve para equilibrarlo en reducidos espacios y bardas angostas de la ciudad, y unos ojos color púrpura, diseñados para ver en la noche, su vida es algo corta, en estado salvaje, llegando a los 7 años y aumentando en cautividad, se aparean en primavera, solamente por el aumento de la temperatura, con una gestación de 40 a 50 días en los cuales el macho provee el alimento, como todo buen esposo, con 10 meses llegan a la madurez sexual, estando listos para procrear, las camadas de cachorros de cacomixle van de 2 a 4 pequeñines, que serán abandonados a los 4 meses a su suerte, ya ven, yo conozco algunos que llevan más de 30 años, pero bueno, se dice que pueden ser fácilmente domesticados, y que suelen ser algo cariñosos con sus compañeros humanos, aunque tengo mis dudas, en algunos pueblos los mineros solían tenerlos de mascota, porque eran efectivos cazadores de roedores, se decía que hasta mejor que los gatos, bueno no, pero eso se les conocía como gato minero, bueno, es un animal increíble, pequeño, pero muy buen cazador, todo un estruche de monerías verdad, si lo ves por favor no lo molestes, ni la avientes piedras, recuerda que es tu vecino y amigo, ya que controla las plagas en la ciudad, aparte de engalanar con su belleza la noche más oscura, cuídalo y respétalo, y yo soy Jack, y te veo en la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!